Sí, yo creo que ese equipo marcó época, puesto que no éramos tantos de nombres, sino éramos más hombres. Yo creo que se llegó a jugar un fútbol muy importante, un fútbol que se había visto poco en el fútbol mexicano, como hoy día lo están desempeñando el mismo equipo Superlíder, el equipo de León actual. Se me hace muy parecido a lo que veníamos jugando en ese entonces contra Matos. Sí, sí podría ser una comparación, sí podría ser una comparación con estos dos equipos. Realmente me parece un poco parecida o muy parecida a la forma de jugar, el hambre que tienen los jugadores por triunfar. Y creo que se está llevando de una forma muy similar. Esa final en especial ha sido el partido más hermoso de mi vida. Realmente ha sido la etapa o el partido más significativo a lo largo de toda mi carrera, puesto que viví varias circunstancias. Era un resumen de mi carrera lo que me ha pasado, que siempre con el autogol incluso tuve que venir de atrás, remar en contra. Y al final, bueno, fortuitamente tengo un gol que resultó muy importante para ese campeonato. Y bueno, el escenario ni hablar. Yo creo que el Estadio Azteca es el lugar más importante de todo México. Es el escenario más importante para cualquier futbolista. Bueno, después de mi autogol yo en el medio tiempo no quería ni volver a salir al campo. De repente empiezan fantasmas en tu cabeza que en cualquier momento se puede perder el partido. Y te llegan los temores, pero sin embargo siempre he sido un tipo que sabe. Sí, y al final todo salió, resultó muy fortuito y muy gratificante para todos nosotros. Siempre ha sido mi festejo de hace tiempo. Esa inconegación a mi padre de todo lo que hemos vivido juntos en esta etapa del fútbol, que no ha sido nada fácil. Que siempre tienes que estar luchando el día a día, luchar con tanta gente y contra tanta gente. Y al final del día, bueno, ha sido algo muy gratificante para mí haber logrado este sueño. Lo personal era mi primer campeonato en el fútbol mexicano, después de haber obtenido dos o tres ascensos en mi carrera. Pero no es lo mismo que dar campeón en primera edición.